hola chicos bienvenidos a otro vídeo para el canal muchachos tenemos este juego free to play es totalmente gratuito solamente tiene que jugar ok aquí hay un modo ranking donde vamos a estar jugando este jueguito de explicar cómo juega como que te que trata cómo es que vamos a ganar dinero en este proyecto una de ustedes se registren enlaces su meta más este de la red poligon una vez se registren le va a parecer lo mismo que están viendo acá le va a aparecer a ustedes gay como ganamos en el aracán para ganar dinero podemos rankear aquí estas flechitas que hemos aquí dos flechitas le damos un clic y acá nos dan un ranking del 1 al 10 ok pero del 1 al 10 solamente del 1 al 5 son los que van a generar dinero podemos observar que el primer lugar se va a llevar un valor de 3.6 dólares el segundo se va a llevar 2 dólares con 25 el tercero un dólar con 80 el cuarto 90 centavos y el quinto 45 centavos tenemos que aquí el primero tiene una puntuación de 5.000 y el quinto tiene una puntuación de 2.330 este evento ya está por acabar se va a acabar en tan solamente 39 minutos gay para ganar dinero tendremos que entrar acá este agujero negro que solamente caminamos y él directamente se mete ahí vamos a tener una vida esta vida de moda que tenemos cinco corazones si nos quitan los cinco corazones si nos golpean cinco piedritas de esas que vemos por ahí que están dando vueltas pues perderemos corazones ok tenemos que matar estos robots que están acá esto por matarlo no van a estar dando puntos yo tengo actualmente 69 puntos vamos a chequear por acá aquí hay uno ok me golpearon una piedra me quitaron medio corazón vamos a ver si puedo golpearlo ok me están bombardeando pero fuertes de acá para acá otro golpe y está afuera ok fuera bien estudiado 79 por cada muñequito que yo derrote me va a estar generando 10 puntos que aquí está 89 pueden ver que me he colocado un escudo este escudo lo podemos colocar con el botón de espacio pero para eso necesitamos tener aquí esta barrita que tenemos esta barrita amarilla necesitamos llenarla ok que esté llenita para poderla colocar y cubrir ok se me acabó el día y me golpearon ok así que el objetivo del juego es este tenemos que buscar enemigos derrotarlos para que no estén dando lo que serían estos puntos y pues obviamente con estos puntos vamos a estar clasificando aunque yo creo que vamos a estar clasificando por la recompensa que tengo tres por acá que me van a bombardear pero muy fuerte venga venga tengo 94 ok para arranquear pues obviamente tenemos que jugar dedicarle unas 23 horas el ranking es diario que hay muchachos una vez se acabe lo que sería el evento se empieza hoy porque así que hay que estar muy muy atento con esto venga se va acá lo pelee y cuando a ustedes lo derroten muchachos en este un jugador que está peleando contra él obviamente tienen mejor ataque creo cuando ustedes pierdan cuando ustedes lo maten a ustedes a ustedes le van a quedar una cantidad de puntos yo tengo 114 me voy a dejar y eliminar para que vean cuánto me van a quitar tengo 117 por acá ok 117 pero bueno me han matado y me bajaron a 93 puntos esto quiere decir que perdí aproximadamente unos 10 unos 15 puntitos por haberme por haber perdido igualmente te regresan al lobby solamente va vuelve otra vez y empiezas a ahogar hay que dedicarle tiempo yo actualmente he jugado dos veces y ya tengo prácticamente 100 puntos obviamente que está de primero pues le ha dedicado mucho más tiempo y tiene 5000 puntos aparte de esto tenemos aquí un arbolito este arbolito muchachos es donde nosotros vamos a hacer el claim el retiro o gastar nuestra ganancia en objeto para hacer un poquito más fuerte el agua aquí al arroz podemos observar aquí está que el mínimo de retiro desde un dais los dais son estos que nos van a estar dando muchachos recordemos que en primer lugar se va a llevar 3.6 el mínimo de retiro es de 123 y así sucesivamente una vez tengamos un dais pues obviamente vamos a largo le damos aquí claim que equivale a un dólar tenemos que pagar una comisión en magic que vendría siendo 1 o 2 centavos mucho la verdad y luego tenemos acá el cofre este cofre aquí el show en compra vamos a poder observar que podemos comprar estos objetos ok tenemos acá este un rector público que con esto me llena la energía que tenemos acá cuesta 0.1 de luego tenemos esta de corazones que no está generando dos corazones adicionales quiere decir que me están matando lo utilizo y pues bueno me suma 22 corazones de vida que lo podemos observar lo podemos implementar acá adentro ok y luego tenemos esta que la más costosa que es un rector de 5 hp ok está si me llena las cinco vidas completas que quiere decir que cuando ya me quede una utilizo y me va a recargar totalmente la vida que así que para eso utilizaríamos esta cosita la verdad no la veo muy factible mal gastar este dinero ahí así que sería mejor jugar si logramos llegar entre los primeros cinco tener esta recompensa y obviamente reclamar es que para mochera es muy poquito para otro la verdad 53 dólares para otra verdad tres dólares al diario vale la pena jugar así que ya saben el proceso muchachos solamente entrar jugar rankear mantener tu posición y reclamar tu premio una otra partida y ya tenemos 207 puntos la verdad el juego muy muy sencillo de jugar no hay mucho de qué hablar la verdad es solamente jugar rankear y pues bueno conseguir el mayor puntaje voy a dejar este eliminar tengo 207 en cuanto me quedan que hay totalmente tocarlo acá ok en este caso me quitaron más punto mucho porque tenía más ok mientras más tengo más me quitan tenía 207 me quitaron aproximadamente unos 30 puntos por haber perdido ok así que ya saben mientras más punto tenga pero obviamente más punto en la quitar por ejemplo la persona que está acá sin un equipo cuesta que está en el puesto con cinco mil puntos si llega a jugar y llega a perder me imagino que le van a estar quitando unos 500 por solamente perder así que cuando vayan a ahogar de lo todo por el todo muchacho bien este el vídeo la verdad es muy fácil muy intuitivo no hay mucho de que hablar la verdad como les dije vamos a ver el vídeo hasta aquí si te gustó regala un buen like si quieren más vídeos donde pueden entrar gratis si quieren vídeo con inversión recordemos que yo también traigo vídeos con inversión son de alto riesgo pero a veces le ganamos dinero a él ok así que nada muchachos y hasta aquí te gustó regala un buen like no olvides suscribir yo me despido bye bye